BUSCA UN JUEGO DONDE PUEDA DEJAR QUE SU CREATIVIDAD HACA LO SUYO Tiene la completa libertad de hacer lo que sea con lo que sea, empezando por quien quiere ser Miren, ahora soy un vagabundo Ahora soy una mujer, me voy a matar, jajaja Barney's Mod le permite la facilidad de crear escenarios de acción, drama o cómicos O tan simples como el que está haciendo este personaje Tachán, después de un minuto o menos habrás acabado Más vale que te quedes aquí sentado En este juego se te da también la libertad de conducir autos, como atrás de nos está mostrando También se te da el permiso de usar armas como pistolas, escopetas y bazookas, en fin, todo lo que la vida real no te da Pero que rayos es todo ese ruido Este juego se especializa en poder grabar sus escenas de acción También puede comprobar si Rogue es inmortal o que tanto dura en el campo de batalla Me canse de esperar Garry's Mod, comprelo ahora solo por 5 dólares ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Joseph, soy yo. Solo quería saber si ya habías conseguido el juego. Oh, sí. De hecho, en eso estaba. Oh, bueno. Entonces, ¿eso significa que lo tienes? Sí, sí se podría decir así. ¿Por qué lo dices? Porque se está instalando aún. Oh, ok. En ese caso me amargas para cuando lo tengas listo e ir a tu casa para verlo. De acuerdo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Usted sabe mejor que nadie que lo más importante es la familia y su seguridad. Por eso debe saber estos datos para saber que todos están bien y seguros. Primero, la dieta. Todos debemos llevar una dieta sana para estar fuertes y saludables. Nunca olvides comer las frutas y verduras necesarias para que tu cuerpo esté en perfectas condiciones. También debemos de asegurarnos de que no estén bajo ningún riesgo. Por ejemplo, no dejar solo a un bebé con un cuchillo. Es posible que se lastime o algo peor. Hay que ser consciente de eso. Y por último, y no menos importante, es un dato que no mucha gente no sabe. Es el hecho de que la estufa, si no la cierra y deja que el gas se escape. Y luego prende la luz. Ocurre algo catastrófico. Así que asegúrese y sea responsable de sus actos. Y luego prende la luz. Y luego prende la luz. Y luego prende la luz. Gracias. 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 Gracias.